Al calor de la batalla, el maldito Daniel, da de que hablar nuevamente y sigue como campeón nacional completo. Déjame decirte una cosa, muchachito, Inverde, Star Black, me pusiste en aprieto y eso es de admirar y es de felicitar. Pero aquí está tu padre, quien te demostró que es mejor. Gracias.